Amigos, ¿acaso será esta la canción más difícil de Cristian Castro para cantar? Yo digo que sí, ¿ustedes qué dicen? La espina cruel del demonio Tú llegas a mi vida como un sol O como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Volando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirada llenando con tu luz La sombra de mi soledad Volver a amar, sentir que ya Me quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor El dulce amor que tú me des Me quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me des El dulce amor que tú me des